Nosotros los voluntarios siempre estamos en alerta, por eso tenemos una fundación ecologista, que somos todos voluntarios y bueno, no en vano hace 20 años que estamos con proyectos solidarios. Y cuando uno hace cosas siempre tener gente que se suma, porque saben que la actividad es seria, ¿viste? Así que bueno, seguimos trabajando. Lo que pasa es que en las distintas carreras se hacen proyectos solidarios. No sabemos muy bien si es por el interés de la materia o realmente son voluntarios de verdad. Pero de cualquier forma, siempre sembrando, algún voluntario queda. Este año hemos tenido chicos que estudian en la universidad, siglo XXI, y tienen que hacer actividades solidarias. Es una forma reinteresante para darse cuenta que si no trabajamos en forma voluntaria, no es posible muchas cosas que se quieran hacer. En este momento, por iniciativas de ellos y nuestro, resolvimos hacer algo diferente, que es recolección de botellas de gaseosa para hacer un árbol de Navidad, de unos 4 metros. Y para eso, bueno, nos encontramos con Edilia, que es del Comer del Corazón, que también es una voluntaria valiente porque hay que estar. Y bueno, nos organizamos, hicimos entrevistas, buscamos otros voluntarios que colaboraron. Unos colaboraban con las botellas, otros con el tronco. O sea que hay un montón de gente voluntaria involucrada para hacer posible este proyecto. Bienvenido sea cualquier tipo de botella porque además de la recolección, una vez más aplicamos las 3R de la basura. La podemos reutilizar, así que las pueden donar y de alguna forma las podemos acercar al municipio o si no, a la planta de tratamiento. Porque eso es basura que anda dando vuelta por la ciudad.